Ser miembro de Alcohólicos Anónimos no significa tener que tolerar acoso sexual, amenazas de violencia, coacción económica u hostigamiento. Tampoco es aceptable presionar a los miembros de AA para que adopten un punto de vista o preencia en particular sobre la medicación, la religión y otras cuestiones externas. Este y otros temas los estaremos tratando en el gran debate sobre el folleto, la seguridad y AA. Te esperamos.